Ya he probado a la carta de Zidane, vamos a ir parte por parte amigos míos, dejaros a un lado el fanatismo, simplemente si os interesa mi opinión, después de haber probado al francés y haber probado otros muchos MCs ahora mismo en EFC24, te voy a contar lo que me ha parecido los partidos que he jugado con él, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por lo que es Zidane, respecto a sus otras cartas está muy 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 por debajo, es un media 92 pero podría ser un media 90 o incluso un media 91 ya que tiene menos 4 en tiro, menos 4 en pase, menos 4 en dribbling y menos 3 en defensa, eso es un nerfeo muy muy grande y en cuanto al precio no se nota eso porque cuesta 1,8 millones. Quiero que os paréis a decir, mira, cuesta 1,8, es muchísimo dinero, merece la pena gastarme eso ahora mismo teniendo yo que sé, si quiere gastarte pasta tienes a Mbappé, si quiere gastarte un poquito menos tienes a Douglas, yo ya no entraría a una carta de 1,8 millones a no ser que sea muy muy top, ¿vale? Más allá de eso, tiene playstyle plus de first touch, sinceramente no le he notado, este es el playstyle que al primer toque se gira mejor o tiene un mejor primer toque, la verdad que creo que esto puede ser que el dribbling de Zidane no es tan bueno, entonces a lo mejor el playstyle plus no le arregla suficiente como para que sea menos tosco, ¿de acuerdo? Luego sí que es verdad que tiene technical, flare, tribela, tiene finish shot, es decir, Zidane está guay pero no para pagar esto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo mejor que tiene Zidane? Físico, body type y pase y las 5 y 5, claramente, tiene 5 de skills, 5 de pierna mala. Por lo demás, no es mejor que otras cartas del centro del campo que valen un millón o un millón y pico menos, ahora veremos cuál es su competencia. Tiene alto en ataque, medio en defensa, por lo que de MC creador creo que tenemos, sin ir más lejos, una Bomba Tío o una Modric que puede ser mejor. En cuanto al ataque, pues, me ha marcado un golito de tiro potente, pero claro, ya depende de ti de cómo juegues, no sé si Zidane va a ser mejor de MC o MC acompañado, yo creo que la mejor posición de este Zidane es tercer MC, es decir, en formaciones con 3 MCs, pero es lo que os digo siempre, si un jugador necesita dos tíos a sus lados, es que por sí mismo no merece la pena, por lo tanto, toda esa gente que es dependiente de una formación o dependiente de estar o no acompañado, creo que son cartas que no merecen la pena y mucho menos por el precio que cuesta este jugador. Tiene algún que otro robo interesante, tiene un físico aceptable para el centro del campo, pero le falta esa sangre, esa chispa, esa movilidad, esa defensa, si quieres que te defienda un poquito, ya no te digo que te defienda como un Rabiot o un Witzel, ¿de acuerdo? Te pido que te pida un poquito, cosa que lamentablemente no lo he tenido. Aquí os traigo un pequeño repaso de la comparativa que puede llegar a tener Zidane, como estáis viendo, de la Liga Española tenemos a Modric, que para mí el rol que hace Modric te lo hace también Zidane, pero incluso Modric defiende y se mueve muchísimo mejor, lo único que tiene Zidane por encima de Modric es esas 5 y 5 y que tiene un poquito más de físico. Pero por todo lo demás, sinceramente, no me parece Zidane mejor que un Modric de 300.000 monedas. Me pasa lo mismo con Bellingham, tienes el POTM si te interesa, el Renders Plus, el de la pila, o si quieres algo un poquito más ofensivo, tienes el de Technical Trailblazer, que cuestan 500.000 monedas, 600.000 monedas. Por lo tanto, para mí Zidane es un híbrido entre lo ofensivo de Modric y lo físico que tiene a lo mejor Bellingham, pero por todo lo demás, coño, estas dos cartas te hacen, incluso puede que te mejoren al propio Zidane. Luego por ahí tienes a Valverde, que sí que es verdad que no tiene skills, pero bueno, simplemente te traigo el abanico de posibilidades que tienes dentro de los MCs actualmente y que tú pienses si Zidane encaja en el rol que estás buscando. Tienes por ahí a Gueyoro, es mucho peor físicamente, que creo que es lo único destacable. Las skills pierna mala y el físico Zidane respecto a todos estos que te estoy trayendo. Kevin De Bruyne, si buscas un MCO, este tiene 90 de tiro. A Itarabo Mati, más de lo mismo, una carta que en el MC va de locos. Tienes a Sawa y Kono de 800.000 monedas. Tienes al propio Rivaldo si buscas un MCO que hablan genial de él. Tienes a Hansen y estas cartas te las traigo para que veas la magnitud del precio que ha salido Zidane. Está compitiendo contra cartas totalmente, bueno, casi endgame. Zidane para mí no es endgame. De hecho, ahora mismo es usable y poco más, así que espérense en uno o dos meses que nos vamos a plantar en enero o febrero y verás cómo esta carta de Zidane se va a ver sobrepasada por un montón de cartas que van a valer muchísimo menos. ¿Sabéis de sobra tú que me estás viendo y te lo quieres hacer que estás pagando el nombre? Porque si ni más lejos tenéis por ahí a la carta de Balak. Sí, lo sé, las 5 y 5 son los que lo hacen único a Zidane y Balak no las tiene o cualquier otro no las tiene. Sí, lo sé, de momento, espérense a que dentro de unos meses nos vengan los TOS, los Foodbeard Day y todas esas promociones que te suben las skills y la pierna mala. Pero sin duda creo que está súper overpriced. Es Zidane y estás pagando Zidane, pero por todo lo demás creo que no es un top competitivo. Obviamente en las manos de cualquier pro player, cualquier jugador va a ser súper bueno, pero en las manos de gente común, como tú y como yo posiblemente, pues con Modric Bellingham nos sirva, con Rivaldo MCO nos sirva, Griezmann MCO te sirve. Pues si estás pensando si merece o no la pena Zidane de MCO, creo que el finish shot de tiro de calidad sigue siendo top, top, top. O incluso el de Tribela que también me parece excelente con el propio Modric. Así que después de haber probado a Zidane, no me convence, no lo recomiendo y muchísimo menos pagar ahora mismo esto por una carta que no te dure 3, 4 meses o por lo menos hasta los TOS. Las cartas que os hagáis de más de un millón tenéis que pensar que te tienen que durar hasta mayo. Si no, sinceramente, esas monedas ven metiéndolo en otros jugadores. Prueba suerte con los iconos o con los ifs que tenéis prácticamente a diario esos SBCs que creo que puedes tener suerte de un Mbappé Ife, un Valverde Ife, una Hansen, un no sé quién, un no sé cuánto que seguramente entre en tu once inicial. Es mucho más complicado, pero sin duda la ilusión es lo último que se pierde. Ponme aquí abajo un comentario si te has hecho o te vas a hacer a Zidane. Si te interesa, te pone, te lo haces por nostalgia, por favor, sé objetivo, no pienses que yo no soy hater de nadie. Yo simplemente doy mi opinión y espero que tú, que me hayas visto, te haya ayudado.